verifican que estén las mismas temperaturas de alineamiento 63 y que no tengan problemas sí con formación de dímeros o formación de estructuras secundarias, ¿sale? De forma general. ¿Ok? Sí, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es algunas técnicas de hibridación. ¿Ok? La diferencia, bueno, déjenme les proyecto. Dijimos para PCR que era una técnica de amplificación, ¿sale? En la cual, pues, nos permite o tiene la gran ventaja de que podemos partir de una muy pequeña cantidad de templado, ¿sí? Te muestra. Estábamos partiendo de picogramos prácticamente, sí, es muy poquito. Y de hecho no lo visualizamos. Cuando analizamos el gel, si no amplifica, pues no vemos ni siquiera ese DNA que agregamos. Eso es lo ideal. Si nos pasamos de esa cantidad, generalmente lo saturamos o inhibimos lo que es la reacción de polimerización. Entonces debe de estar en una concentración muy baja. La diferencia en las pruebas de hibridación que había o que estuvieron antes de lo que era la PCR, pues aquí la variante es que tenemos suficiente muestra. Si partimos de que tenemos una cantidad suficiente para realizar la prueba. Si, como su nombre lo dice, si, las técnicas de hibridación, pues lo que hacen es reconocernos una región del DNA y detectar mediante una sonda, sí, también específica, si está lo que buscamos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues la sonda viene marcada. La sonda trae, pues puede ser un marcaje, puede ser radiactivo o puede ser mediante enzima, sí, que nos dé un color enzimático para detectar la hibridación, sí, pero eso viene en la sonda. Entonces, bueno, aquí no hay amplificación, se utiliza el DNA, pues en mayor cantidad, sí, que la amplificación. Pero, les digo, aquí la forma de detección va en exclusivo o según esté marcada la sonda. Entonces vamos a ver, a lo mejor algunas ya las han escuchado o ya las han visto. Esto sale lo que son las hibridaciones de Southern Blood y Northern Blood. Y también se menciona lo que es el Western Blood, ¿sale? Pero Western va más para proteínas o es para detectar proteínas o se realiza para proteínas. También con un marcaje especial que generalmente o lo podemos nosotros aislar la proteína o desde, si la vamos, nosotros la vamos a producir, si tenemos el gen y clonamos el gen, lo podemos marcar esa proteína para que el producto tenga una secuencia que la podamos detectar después. Así que le llaman como un flag, le llaman como bandera, sí, en inglés. Pero es un marcaje que tiene para que cuando se sintetice ya o la podamos aislar o la podamos identificar de forma fácil. Entre todas, sí, entre todas las proteínas que podamos hacer. Entonces, bueno, sí, vamos a, por ejemplo, ver una técnica que nos menciona. Se llama Dot Blot. ¿Ok? Aquí cuál es este un punto importante también que hay que hacer disponible el DNA que estamos colocando para que pueda ser detectado, para que pueda ser hibridado, ¿sí? Eso de hibridación es que la sonda por complementariedad, ¿sí? Ubica la región específica, al igual que los oligonucleotidos de la PCR, ¿sale? No hay nada que los dirija más que la complementariedad que tienen con el DNA, ¿sí? Es, es, también por eso muchas veces se batalla, porque es, es probabilidad, ¿sale? Se le dan las condiciones en concentraciones para que haya la probabilidad de que se reconozca, ¿sale? Por complementación, nada las, nada los dirige o nada los ubica sino su complementación con la región blanco, ¿sale? Les digo, por eso muchas veces se batalla con las PCRs, que a veces nos da muy bien o generalmente da muy bien, pero llega a dar situaciones o reacciones en las que no nos amplifica. Entonces, para eso, pues hay que incluir, este, pues generalmente controles. Pero les digo, es normal en biología molecular, este, que a veces sale bien, a veces no nos sale nada. Y es normal, ¿sí? Porque mucho de esto es, pues, como les digo, por probabilidad, debido a las, a las interacciones que se, que se dan. Entonces, bueno, aquí es importante, les menciono, hacer disponible ese DNA, desnaturalizar la muestra, ¿ok? En todos los casos de hibridación, pues es importante que esté disponible o la hebra, la doble hélice, esté desnaturalizada para que pueda ser identificada por la secuencia complementaria, que en este caso es la sonda. ¿Ok? Bueno, aquí nos menciona una técnica, ¿sí? Que dice dot blot, de, este, gotita o de, de, de pequeña cantidad, ¿sale? Dice esta técnica de biología molecular, es para la detección de biomoléculas, y se hace con una gota de la muestra sobre una membrana de nitrocelulosa. Generalmente esto de blot quiere decir que está sobre la, está aislada o está presente en una membrana, ¿sí? Pueden ser, generalmente, si está de nitrocelulosa, pues es semiplástica, ¿sí? Es, es, si no la, estoy buscando alguna referencia que utilicen, pero, pero, pues no, no se me viene a la mente. De este compuesto de nitrocelulosa, ¿sale? Se, se aprecia como si fuera un papel, pero que estuviera como recubierto o como tuviera una, una plastificación, ¿sí? Algo así se ven estos, estas membranas de nitrocelulosa. Dice, entonces, tenemos esa membrana y tenemos la muestra en la membrana. Dice, seguido de la colocación de una sonda o anticuerpo marcado para DNA, RNA o proteína. ¿Ok? Entonces, la variante, ¿sí? Es que tenemos muchas gotitas que podemos analizar en esta matriz, ¿sí? Este, a nivel de gota. Pero la reacción es exactamente la misma, es el reconocimiento, entonces, o la hibridación. Lo que vemos es si reconoció o no la secuencia que está, dependiendo si es RNA o DNA. Ventaja, pues ahorro del tiempo, ¿sale? Podemos, entonces, depositar muchas muestras o réplicas, ¿sí? Por cada una de las gotas. Y, entonces, lo podemos hacer, pues, a microescala, ¿no? Si ya nos ahorramos mucho tiempo. Dice, la desventaja no es posible saber el tamaño de la molécula como tal. Ok, eso es, pues, nos quedaríamos muy, de forma muy cualitativa. Está o no está, ¿sí? Lo que estamos buscando. Pero, dice, la desnaturalización de la muestra se realiza con hidróxido de sodio EDTA y 100 grados por 10 minutos, ¿sale? Le digo, es importante, entonces, considerar que debe de exponerse las condiciones de desnaturalización que nos permitan abrir esa hebra, ¿sí? Esa doble hélice para después hacer la hibridación. Bueno, vamos a ver, entonces, el, bueno, después el revelado de, de, de cómo se, cómo se detecta, ¿no? La presencia de, de esta sonda o de esta región. El DNA generalmente, pues, está, está fijado, por así decirlo, ¿sí? Unido a lo que es la membrana, ¿sí? Para que generalmente después de, de la exposición a la sonda se hace un lavado, ¿sí? Lavado de la sonda, ¿sí? Del DNA, en teoría, debe de permanecer adherido a la membrana del nitrocelulosa para lo que no haya adquirido la afinidad o la especificidad para unirse con el lavado, pues, se retire y no se vea la presencia de la sonda, ¿sí? Por ejemplo, aquí todos los blancos, pues, se fue la sonda y no quedó hibridado, no quedó unido al DNA, ¿sale? Porque, en teoría, bueno, debe de, de, del resultado es que no está la región que estábamos buscando, ¿sale? No está la secuencia de DNA blanco que se está buscando, ¿ok? Entonces, bueno, este es un, un método hacerlo a, a muy pequeña escala, esa hibridación, se le llama dot-blot. Eh, la verdad, este, bueno, ahorita es más común hacer las identidades, certificaciones por PCR. Les comento, estas técnicas de hibridación se usaban antes de la PCR, ¿sale? Ahorita es mucho más práctico, sí, hacer la determinación, eh, aunque sea cualitativa, ¿sí? Está o no está, eh, de, de la región por PCR. Pero bueno, les digo, estas son, son técnicas que, que algunas todavía, todavía, todavía se utilizan, pero por, este, a, practicidad ya en este momento se elige, pues, PCR. ¿Qué nos permite, pues, identificar? Por ejemplo, ¿sale? Dice, es un alelo específico, eh, con, eh, nucleótidos de alelo, de alelo específicos. Ok. Aquí, lo que estamos viendo, ¿sí? Es una prueba, en la cual estamos determinando, con unos oligos específicos, ¿sí? Dice, del alelo wild type. Bien, ¿se acuerdan que, no, ya lo habíamos comentado, ¿sale? Aquí se refiere el término alelo. A ver, ¿me lo recuerdan? ¿A la variación de un mismo gen? Ajá, ok, es una variante. Aquí nos dice, de la, wild type, o silvestre. Es el término usado muy comúnmente para decir que es la que no está modificada. ¿Sale? Cualquier mutante, ¿sale? Viene de una cepa wild type, o silvestre. De la que, en la que no tiene, en teoría, ese cambio. ¿Sale? Aquí lo que estamos viendo, dice un alelo específico, en la cepa silvestre. ¿Sale? Y estamos encontrando, que está en el 1, ¿sí? En el 2, no está en el 3, 4, 5, bueno, las que estamos viendo en negro, y el 7. ¿Ok? Y luego aquí dice, se lava el oligo específico, lavado más oligo específico mutante. Y ahora, algunos, ¿sale? No se ven. De los, de los que estaban, por ejemplo, aquí no se ven. ¿Cómo podemos, por ejemplo, explicar esto? Son dos oligos, o dos ondas. Es que el primero se referiría como a uno normal, ¿no? Y el otro ya sería el alelo mutante. Sí, estamos buscando, entonces, dice el alelo, sí, la variante del gen. Por ejemplo, aquí en este, que aparece en el 1, en los 2. ¿Cómo explicamos eso? ¿Sale? En una, bueno, es lógico. Por ejemplo, este también, aparece en el 4. 4, ¿sale? En esta muestra, o individuo, 4, tiene, aparece, ¿sí? En el, en el 1-type, y aparece también en la mutación. Bueno, es que esas regiones, a lo mejor no van a ser determinantes para la mutación, ¿no? Por decir, en este caso, más bien la mutación sería en el 2, en el 3. 5, 6. En el 2. ¿Qué nos dice, por ejemplo, este? Que está en el 2, y aquí no está. También podría ser que el individuo, el individuo, tiene ambos alelos. O sea, uno en cada, uno paterno y otro materno. Sí, y como en qué casos vemos eso, en qué individuo. Sí, hay varias combinaciones. En cuál, por ejemplo, tiene, sí, es correcto lo que me estás diciendo, tiene los dos. Sí, se alineó, se hibridó con el oligo, wild type, en el 1, pero también cuando se hizo la prueba con el otro oligo, también se hibridó. Por ejemplo, en el individuo, uno tiene ambos alelos. Ok, en los casos en los que se repiten, en el 1, en el 4, nada más. Estamos hablando de que el individuo es heterocigoto. ¿Sale? De que tiene las dos. Sí, estamos hablando de la misma región y del mismo gen, por eso se llama alelo. Y en teoría es el mismo sitio en el genoma o cromosoma. Pero si vemos los dos, entonces quiere decir que tiene ambas regiones. La posibilidad es que sea heterocigoto. ¿Sale? Con las dos variantes. Y en los otros casos, pues solamente presenta uno. ¿Sale? Por ejemplo, en el 3, solamente tiene el mutante. No sabemos si es homocigoto para el mutante. ¿Sale? A lo mejor los dos están aquí. A ver, ¿podríamos saberlo? Sí, estoy buscándole lógica a esta. No tiene la silvestre, pero sí tiene el mutante. No, pues tendría que ser este, en este caso homocigoto para el mutante. ¿Sale? Porque solamente se ve el 3. Y en el que solamente se ve el silvestre, por ejemplo el 7. ¿Sale? Pues también tendría que ser homocigoto. ¿Se queda claro? O también podría ser que tiene otro tipo de mutación, otro alelo. Ok. Sí, podría ser que no está siendo reconocido. O aquí el oligo o sonda que se está probando solamente detecta este. O se hizo la prueba, el diseño. Este también la desventaja. Sale que es una prueba dirigida con una secuencia. Para verificar si tuviera más variantes, ¿sí? O una diferente al que se está probando, se tendría que hacer otra corrida con otra sonda, con la otra variante. Y nos toma más tiempo, ¿sí? No lo podemos mezclar porque es cualitativa y se vería igual. Entonces tendríamos que diseñar otra sonda y hacer otra para hacer otra variante del alelo. Esa sería una desventaja. Con PCR, pues a lo mejor, como amplificamos una región, pues vamos a ver que la secuenciación, que también ya está más de moda y es más avanzada que estas técnicas, pues nos permiten saber de toda esa posibilidad cuál es la que está cambiando. Sí, aquí es muy dirigido. Va un estudio muy, muy específico tratando de identificar esta secuencia que cambió en ese gen. Sí, bueno, considerando la posibilidad de que hay otra variante u otras variantes, entonces se tendrían que probar más sondas con esas variaciones para ver si se hibridan. ¿Sí? Profe, entonces, bueno, es que estoy confundida. Este, en cada caso se ocuparon dos oligos, uno, digamos, el silvestre y otro específico para la mutación, o cómo? No, es un solo, es tu DNA, aquí solamente hay un DNA y la sonda. U oligo específico. ¿Sale? La sonda es un oligonucleótido, nada más que, este, generalmente ya viene marcada, por eso en el de tiempo real que el que les pido que venga marcado se le llama sonda, pero es un oligo, un oligo marcado, un oligonucleótido específico. Ah, ok, sí. Entonces, solo hay una posibilidad. Como trabajamos con una sola sonda, es el DNA templado y la sonda, nada más. Y vemos si se une o no se une. Sí, si no se une, puede ser, este, bueno, considerando que la metodología está bien, es que no corresponde la secuencia. Ok, sí, gracias. Ok, muy bien. Acá lo que está probando, dice, son diferentes alelos. Alelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, al 8. De, pues un individuo. Sí, entonces dice el ADN del individuo de estudio. Y se verifica, pues es igual, sí, es una sonda. Y lo que se quiere ver es que, este, pues alelos tiene. A ver, vamos a checar en este caso. Sale, dice, en este caso alelos o variantes. Es el normal y el mutante. Pues es parecida a la interpretación. Sí, en la cuestión de que cuando aparece la normal y la mutante, pues nos estaría diciendo que tienen las dos. Por ejemplo, aquí normal y no tiene la mutante. En este caso tiene solo la mutante. Sale, aquí nos da la información de, aquí nada más la normal. Pero en estos casos, igual en el que se repite, entonces tiene la normal y tiene la mutante. Y sería también un heterocigoto. Pero la prueba cambia porque estamos verificando ahora, este, pues alelos. Aunque aquí, ojo, este, muy probablemente se tendría, para verificar los diferentes alelos, pues se tendrían que tener también las ondas específicas para ese alelo. Sale, aquí nada más, bueno, nos dice normal y mutante. Dentro de mutante, pues puede haber muchísimas. Sí, se supone que estamos estudiando aquí una variación o una mutación. Pero el resultado, lo que nos indica cuando dice que tiene la normal y la mutante, sale, son las, los, las versiones de ese gen. Sale, bueno, la, la idea de esta técnica es que lo trabajamos a microescala. Sale, bueno, estamos analizando ya unos casos, unos diseños ya hechos. Nosotros lo podríamos adaptar o hacer como nos conviniera. Ya sea como esto, ¿sí? En varios individuos buscar una sola región o un cambio en una región. O en un solo individuo buscar varias versiones. Sale, nosotros lo podemos mover o adaptar. Solamente considerando, pues, la metodología que nos permite hacer un análisis, pues, más extenso. Pero, si me, si me dijeran cómo lo diseñaría, este, para no estar viendo todo esto, pues, amplifico mejor la región y la secuencio. Y ya me dice todos los cambios que puedo encontrar. De forma más práctica, ¿sale? Porque aquí, bueno, les digo, debemos de, como todo, diseñar nuestra sonda. Hacer nuestra, bueno, puede haber kit comercial, pero si fuera un estudio de investigación, pues, hay que hacer el diseño de las sondas. Y mandar pedir la sonda marcada para estas pruebas. ¿Sí? Sí. Ok, a ver, permítanme. Ok. Ok, de repente se traba esto. Pues, vamos a ver, les digo, de las más, pues, tradicionales, lo que, de hibridación. Bueno, aquí la ventaja, les digo, estamos trabajando gotas. ¿Sí? Gotitas de, de la muestra. Pero, la forma un poco, pues, por decirlo, la forma tardada o del protocolo más, más, este, extendido. Son los que llamamos Nordenblot. ¿Sí? Dice la determinación de la secuencia de RNA. Ok. Se me hace que este fue primero. Está el Nordenblot, que es para RNA, y está el Soudreblot. Pero, creo que este sí tiene el apellido del que diseñó la técnica. El otro nada más, este, pues, dijo en Norden. Entonces, le pongo Soudreblot y el otro le puso Western. ¿Sale? Pero, creo que este fue el primero que, sí, este tiene el nombre del, de la persona que lo diseñó. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la finalidad? Pues, hacer hibridación. ¿Sale? El blot quiere decir eso, que lo tenemos, es una hibridación en membrana. ¿Ok? Entonces, dice, necesitamos el aislamiento del RNA. Vamos a buscar, entonces, o vamos a hacer es la hibridación sobre RNA. Esa es la diferencia en el nombre. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, el protocolo, pues, hay muchos. Sí, este, algunos más tardados que otros. Otros ya están en desuso. ¿Sale? Había, había algunos protocolos de extracción de RNA. O sea, que nos llevaban hasta dos días o tres días. Sí, ahorita ya es un poco más práctico. Pero, los protocolos son, aquí se describe de forma muy sencilla. Sí, los puntos importantes. Pero, en cada punto, sí, ya de forma real, es estandarizar. Es meterse a hacer punto, a que quede bien el aislamiento. O, a verificar que está bien el RNA que extraemos. Y después, este, bueno, pasarlo en una corrida desnaturalizante. ¿Sí? De RNA. Eso se hace aquí en un gel. Se le agregan reactivos. ¿Sí? Este, específicos. ¿Por qué desnaturalizar el RNA? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Sale, cuando hablamos de desnaturalizar el DNA, estamos hablando de que abrimos, de que separamos y dejamos las cadenas sencillas. Quitamos esa doble hélice que tiene el DNA. En este caso, ¿a qué se referirá cuando hablamos de desnaturalizar el RNA? ¿Romper con estructuras y que pueda formar el mismo RNA? Así es. Sale, dijimos entonces que el RNA, aunque no lo representen como una hebra, cuando vemos un ribosoma, una estructura ribosomal, o cuando vemos una estructura del de transferencia, pues nos cambia la idea, nos cambia el panorama. Y también esos RNAs van incluidas o incluidos en el, aquí, en el aislamiento de RNA. Hay algunos aislamientos que no separan, nos permiten separar todos los mensajeros mediante el segmento de poliá. Sale, pero en general podemos hacer una extracción hasta de DNA. Sí, después se puede con una enzima quitar la DNA, el DNA, perdón. Pero cuando hablamos de desnaturalizar, quiere decir que cuando corre en el gel, no debe de tener estructuras secundarias. Sale, debe de ser lineal. Porque se sabe, ¿sí? Que al existir estructuras secundarias, nos modifica la migración. ¿Por qué se veían, a pesar de que es un mismo plásmido, ¿por qué se veían varios tamaños? ¿Cuáles se encontraban? ¿Qué plásmidos se encontraban? Circular, lineal y otro más. No acuerdo. Ok. Lineal, cuando abrían, usas una enzima. A ver, ¿alguien más? Podemos ver como tres banditas ahí, pero es el mismo plásmido. Nada más la presentación es diferente. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Bueno, son el que llamamos enrollado o superenrollado. Se refiere al plegamiento o formación de estructuras secundarias de esa estructura lineal, circular, perdón. Para hacerla lineal, tenemos que usar una enzima para abrir ese círculo o ese arito. Entonces, se hace lineal y nos representa exactamente el peso molecular. Cuando tiene estructuras, cuando se mantiene cerrado, como circular, se pueden hacer todavía plegamientos, como un 8, suponiendo, o más estructuras. Y eso es lo que modifica la migración. Por eso luego se venden diferentes bandas. Hasta que cortamos, esa es una forma de verificarlo, cortamos con una enzima, lo corremos y desaparecen. Sale, desaparecen todas esas banditas, porque con la enzima lo que hacemos es abrirlo. Y ya es que, y todo, todas se pierden todas las estructuras secundarias y queda lineal. Entonces, bueno, por eso dice, es importante desnaturalizar el RNA, porque lo que queremos es, pues, quitar todas esas estructuras, lo queremos lineal, lo queremos disponible para lo que vamos a hacer después. Entonces, bueno, se desnaturaliza, sí, dice, se separa por electroforesis desnaturalizante. Ok, lo podemos desnaturalizar desde antes, desde aquí, desde la extracción, pero, muchas veces, cuando estamos preparando el gel, se le agregan, pues, los reactivos, son, ahorita no recuerdo el nombre, sí, este, que se utiliza para desnaturalizarlo, pero en la corrida, sí, ya queda ese reactivo. Cuando corre o va corriendo, también, este, se queda lineal. Entonces, para eso es, para que se defina bien lo que es la electroforesis, por tamaños. Entonces, después, propiamente, lo que se le llama el blotting, o, de aquí del blot, es la transferencia a la membrana de nitrocelulosa, o nylon, sale, era primero, entonces, necesario, separar el RNA, mediante la corrida de electroforesis, y después viene la transferencia, porque hay que sacarlo del gel, sale, no podemos hibridar en el gel, no atraviesa la garosa, nuestra, nuestra sonda. Tenemos que hacer un paso, en el cual extraigamos, sí, del interior del gel, estas bandas, o este RNA, sale, entonces, de forma, pues es por, por, como capilaridad, sí, tenemos nuestro gel, le ponemos enseguida nuestra membrana, y luego, después de la membrana, sanitas, o, pues, toallitas, sí, de papel, y arriba, pues, este peso, pues, es independiente, uno le pone el libro, un libro pesado, sale, la forma, este, más cotidiana de hacerlo, entonces, hay migración, sí, de, de lo que es el solvente, o el líquido, y cuando empieza a migrar, sí, por capilaridad, que llega a la sanita, y se impregna, también va arrastrando, lo que es la muestra, en ese sentido, en esa dirección, sí, dice, un buffer, sí, para acarrear, bueno, aquí dice DNA, pero es igual, es DNA o RNA, con tal de que, este, esto es muy tardado, sí, cuando lo hacemos con peso, se queda, creo que, pues, al menos toda la noche, sí, haciendo esta transferencia, RNA, y les digo, al final de este proceso, lo que tenemos es, ahora todo el RNA, en lugar de tenerlo en el gel, ahora lo tenemos en la membrana, ¿sale? y ya en la membrana, ahora sí podemos ya, este, propiamente, hacer la hibridación, entonces, se transfiere a la membrana, dentro celulosa, y cuando ya está, en la membrana, ahora la membrana, es la que se pone a hibridar, con la sonda, ¿sí? generalmente, la membrana, pues, ya se puede, pues, manipular, se pone en una bolsita, en contacto, con la sonda, y dependiendo, la sonda, pues, podemos revelar, si la sonda, tenía marcaje, ¿sí? de radioactividad, pues, se revela con una placa de, como de fotografía, ¿sí? esto es, lo que se obtiene, bueno, en, generalmente, la placa, es negra, y se quedan, los puntitos blancos, ya la imagen, o fotografía, le podemos sacar el negativo, para que quede al revés, para que se vean las manchitas negras, ¿ok? pero este ya es como una edición, una fotografía, les digo, depende la sonda, ya, la verdad, pocos laboratorios, he visto que, que siguen utilizando, esta, esta prueba, y sobre todo, con marcaje de radioactividad, porque, bueno, vamos a ver, en otra diapositiva adelante, que requiere, pues, lugar especial, y condiciones especiales, y capacitación especial, también, para el manejo de estas ondas, son, son, pues, isótopos, de algunos elementos, ¿sí? pero, ok, entonces, bueno, aquí se muestra, dice en orden, RNA o DNA, pues, propiamente hablamos de RNA, ¿sí? muestra la, entonces, migración, o transferencia, que se le llama, de las bandas, del gel, a la membrana, de nitrocelulosa, la membrana, ya propiamente, entonces, se pone en contacto, en una bolsita, ¿sí? o en una, en una charolita, este, con agitación, lenta, y ya después, dice, se remueve, y se verifica, cuál, este, si hay hibridación o no, mediante la exposición, a una placa, de fotografía, si es que lo estamos haciendo, por radioactividad, y ya la interpretación es, está el segmento, que buscamos, si, la amplificación, le digo, es cualitativa, aquí se ve, está o no está, y en qué región, de la banda, ¿sale? en qué segmento, del RNA, lo estamos encontrando, entonces, les digo, es una prueba, prácticamente cualitativa, pero, este, pues nos determina eso, si, si está la región, que queremos, ok, la variante, es, utilizar, en lugar de RNA, utilizar DNA, solo, que hay un paso, preliminar, ¿sale? en cito, el, si, el intermedio, de la prueba, es muy parecida, pero, necesitamos, no sé si, recuerdan, cómo se ve, el DNA, cuando hacen la extracción, de DNA, cómo se ve, en una corrida, de electroforesis, tenemos, varias bandas, tenemos, cómo es, cómo es, este, lo que vemos, en la electroforesis, pues, tenemos, tenemos un marcaje, primero, de peso molecular, sí, seguido de eso, ya tenemos, varias, filas, o hileras, donde son, las bandas, y, algunos, se ven, barridos, otros, se ven, mejor, ¿qué más? Ok, en el caso de una buena extracción, ¿de qué depende que veas una o más bandas? De lo que se esté buscando, o sea, respecto a la muestra, y de lo que se esté buscando, porque, según, el, el, el marcaje, molecular, o el pesaje molecular, es lo que, pues, tú necesitas. Ok. Ok, 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 de forma ideal, sí, cuando hacemos una extracción de DNA, siendo, bueno, generalmente, lo que se ve, es una banda, sí, de alto peso molecular, a menos que rompas, o que, digeras, generalmente, se ubica una banda, en la parte de arriba, se puede ver, el, el, la degradación, como bandeo, sí, como una nubecita, a través de todo el carril, donde corre, pero lo ideal es que, cuando tienes una buena extracción, sea una banda, sobre, bueno, de alto peso molecular, bien definida, gruesa, y fuerte, nos habla de que, este, ahí en esa zona, pues, encontramos, principalmente, la, la molécula de DNA, pero, en ese caso, si hibridáramos ahí, pues, siempre permanecería, el, el marcaje ahí, muchas veces, lo que queremos ver es, sí, en dónde lo encontramos, en respecto a una corrida, entonces, la opción, sí, en el caso del, eh, Soderblot, es primero, hacer una digestión, con una enzima de restricción, sí, entonces, se aísla el DNA, lo podemos verificar, sí, que está bien, que está íntegro, lo que vemos, sí, con un marcador de peso, para DNAs individuales, pues, sí, sí podemos usar marcador, ya de, de muchas veces, este, cuando lo haces, si no cambias de organismo, pues, ya ni, ni marcador incluyes, porque siempre aparecen en la misma región, pero si queremos, este, tener más definición, en la electroforesis, pues, hacemos un, un paso previo de digestión, sí, de corte, y entonces, sí, depende de la enzima, y depende de los sitios, que tenga el DNA, pues, vas a ver un bandeo, eh, como marcador de peso molecular, de hecho, de eso es el marcador de peso molecular, es una digestión del DNA del fago lambda, ¿sale? en el cual, pues, ya sabemos los fragmentos, que se originan, cuando usamos determinada enzima, podemos hacer algo parecido, con nuestro DNA, ¿sale? para tener también fragmentos, y para tener también una idea, o mayor definición, sí, en la corrida, y facilitar, también pudiera ser la, la, el reconocimiento, o hibridación, ok, les digo, esa es la variante prácticamente, que en DNA, hacemos un paso previo de digestión, ya que tenemos esa digestión, ahora sí lo corremos en el DNA, y muy probablemente, ahora sí veamos bandeos, ok, este, sobre el gel de electroforesis, después, nuevamente, se transfiere a una membrana, bajo el mismo proceso, sí, este, con toallitas, y poniendo un peso, permitiendo la migración, hacia las, pues, anitas, sí, y permitiendo que se impregne, o se adhiera, el, el DNA, sí, a las bandas, y después de ahí, pues, ya es muy similar, sí, la banda, la membrana de nitrocelulosa, pues, la, la exponemos, sí, a una, a sonda, ok, y ya después lo revelamos, sí, para ver si está presente, o ausente, bueno, aquí dice, varias bandas, pero, pues, depende, depende que estemos analizando, lo ideal, es generalmente, encontrar una, sí, no todas estas, pero, pues, depende, sí, ok, les digo, estas son hibridaciones, de DNA, o, hacia DNA, con, sondas, sí, la variante, que se, que se realiza, es, western blood, les digo, esta, la verdad, con lo que se hace, ya con la PCR, y secuenciación, puede ser, más viable, por el proceso, les digo, aquí se menciona, pues, de forma rápida, pero, si nos puede llevar, hasta como tres días, yo creo, más o menos, si, el hacer este proceso, hasta llegar al revelado, entonces, es relativamente tardado, si, sobre todo, estos pasos, sale, de transferencia, y después de, aquí luego, hay enjuagues, también, con buffer, este, digo, se puede hacer, un poco extenso, el protocolo, es más, rápido, hacer una, si se cuenta, así, con una, con una PCR, les comento, una opción, que, se sigue utilizando, esta, si, este, en, en varios laboratorios, pues, es hacer la prueba, una determinación de proteína, un Westerblot, sale, entonces, este cambio un poco, porque no es hibridación, si, no se está detectando, no podríamos detectar, con un oligo, con una sonda, lo que es una proteína, ok, aquí, propiamente, lo que se determina, para una proteína, si, es mediante, un anticuerpo, ok, el, esto del blot, pues, se refiere, a, a este mismo paso, sale, eh, en el de la transferencia, de, el gel, pero es un gel, para proteína, por eso aquí se muestra, eh, lo que es una cámara, horizontal, vertical, perdón, la otra es horizontal, si, esta nos permite entonces, separar por peso, por gravedad, y por carga, ok, este, no sé si a ustedes les tocó, esta práctica, que se hace, un, una corrida, pero, en, poliacrilamida, que es la variante, de, en lugar de agarosa, se usa poliacrilamida, y se corre proteína, sí, muestras de proteína, también se ve un bandeo, y se usa un marcador, de peso molecular, pero la variante, es que está, en vertical, pero yo tengo, una duda, respecto a la, de Southern Blood, sí, mi duda es, eh, qué diferencia, tiene la transferencia, de membrana, de nitrocelulosa, respecto a la, de nylon, no, no le, te podría decir, que no tiene, el nivel de resultado, no afecta, sí, los dos deben de, de, de tener buena, como decirte, fijación, sí, que no debe de interferir, sí, que es una superficie inerte, y que, pues bueno, te, te, te permite hacer, esa, esa transferencia, puede ser una u otra, sale, depende la casa comercial, este, y el protocolo, pero en general, las dos funcionan bien, la más, la más común, es de nitrocelulosa, yo no he usado de nylon, pero deben de funcionar bien, las dos, ok, profe, si es que, como no la había escuchado, o no recuerdo, que la hayan mencionado anteriormente, por eso preguntaba, gracias, ajá, muy bien, les decía la variante, con respecto a western blot, ok, eh, y, sí, en cuestión de protocolos, pues hay que saber, si vamos a analizar, algún fragmento de proteína, sí, este, o si va a ser extracción, por ejemplo, de proteína total, sí, generalmente, eh, si ya tenemos un, un anticuerpo específico, y, y lo ideal, les digo, hay, hay este, vectores, en los cuales ya viene, después de la inserción de tu gen, viene la secuencia para codificar un antígeno, sí, este, precisamente, para hacer tu análisis, más, más sencillo, sí, porque, de aquí depende, de que después cuentes con el anticuerpo específico, sí, monoclonal, de preferencia, para ser más específica en la prueba, si, en este caso no lo tienes, pues se complica, pero, en el caso en el que tú estés clonando un gen, y vayas a obtener una proteína, ya como producto, y vas a trabajar con proteínas, la elección es un vector, que te agregue un antígeno, o una secuencia, ya sea que te permita, generalmente es lo que le llaman la, colita de histidinas, en proteína, sale, o una variante, antigénica, y ya te venden también después el anticuerpo, para que la analices, sí, le llaman antiflag, al anticuerpo, y generalmente, ese antígeno, le llaman flag, sí, como bandera, entonces, desde que tú vas a clonar tu gen, y si vas a trabajar en proteína, pues, puedes hacer esa, esa, estrategia, sí, ya clonar con ese vector, para que cuando expreses, pues, ya tenga tu, al terminar, tu secuencia, que deseas, entonces, les digo, depende aquí, pues, si ese es el, el tejido, sí, nativo, o vas a analizarlo, pues, depende, entonces, cuentes con el anticuerpo, para esa proteína, que vas a buscar, dice, extracción, de células, o tejidos, sí, la electroforesis, cambia, en ese sentido, de que es para proteínas, ¿sale? Es como se, se ve aquí la camarita, solamente, hay una consideración, por eso les preguntaba, no sé si, si han hecho alguna práctica, de esta, estaba incluido, en la práctica, creo que de biología molecular, no sé si en su programa, les tocó a ustedes, no, no llevamos laboratorios, de biología molecular, ok, en algo, bueno, a mí me tocó un programa, en el cual estaba incluida, esta práctica, que es este, la variante, que es electroforesis vertical, para proteína, y el resultado, es muy parecido, sí, en la cuestión, de que tiñes tu proteína, sí, se ven banditas, nada más que, aquí, ah, ok, lo que les decía, a lo que iba, el comentario, es que con proteínas, necesitas, eh, estandarizar la carga, la diferencia, con, con los, con el DNA, o ácidos nucleicos, es que en el buffer, que lo colocas, siempre tiene carga negativa, y no hay variante, o sea, siempre te ubicas, en el negativo, y corre hacia el positivo, sí, pero aquí no, la proteína, dependiendo, qué tipo de proteína, y aminoácidos presentes, si se acuerdan, algunas tienen cargas, este, algunos son polares, algunos, pues tienen diferentes características, cada grupo de aminoácidos, entonces, la variante es que, en el gel, sí, se agrega un reactivo, para, enmascarar estas cargas, y darle siempre, una carga negativa, sí, entonces, ese es también, un punto importante, a considerar, para que, siempre, entonces, tu proteína, sin importar los aminoácidos, migren del negativo, al positivo, y además, por peso, sí, se pone en vertical, porque con la gravedad, también, ayuda a la separación, por peso, sí, y carga, entonces, bueno, esas son las variantes, de, de, de esta corrida, de electroforesis, ya después, cuando tenemos la, la poliacrilamida, sí, nuestro gel, pues se hace la transferencia, ¿sale? aquí, este, bueno, la variante nada más, bueno, no sé si aquí lo dice, que la transferencia membrana, de nylon, puede ser por difusión, simple, por vacío, o electrotransferencia, sí, hay equipos también especiales, que, pues lo hace, esta transferencia, la hacen en horas, en muy, bueno, relativo corto tiempo, este, hablamos a lo mejor, de unas dos, tres horas, sí, en el cual nos transfiere, la proteína, a la membrana, es, este, pues más rápido, y lo que queda, es, ya con la proteína en membrana, es hacer la hibridación específica, con sonda específica, bueno, no es sonda, ojo, se me, se me, se me fue, es más bien un anticuerpo, marcado, sí, específico, sí, sobre todo, les digo, monoclonal, que lo hace específico, y la detección, pues es un poquito más, este, bueno, también vamos a ver, detecciones, y, puede ser, este, por, por, por enzimático, tipo ELISA, sí, en el cual, este, un anticuerpo, reconoce otro anticuerpo, y ese, o el segundo anticuerpo, trae algún marcaje, o reactivo, o enzima, que le permite degradar, un sustrato, ¿sale? Bueno, son las tres variantes, les digo, dos de hibridación, de ácidos nucleicos, otra, de proteínas, sí, para proteínas, le digo, sí, sí es más común, porque no hay tanta versatilidad, en la cuestión de, de analizar proteínas, es más complicado, mandar secuenciar, una proteína, que secuenciar el, el DNA, ¿sale? La técnica de, de secuenciación, pues es de aminoácido, por aminoácido, y es más cara, pero también se puede hacer, sí, si, si nos interesa saber, cuál es la secuencia, pero, por eso les digo, en proteínas, pues, no es tan versátil, la metodología, como se hace con ácidos nucleicos, ¿ok? hasta aquí vamos bien, Sí, profe, sí, profe, muy bien, ok, entonces, estamos todavía en hibridación, hablando un poquito de sondas, ¿sale? no sé si, a, a quien les di biología molecular, les platiqué un poquito de sondas, pero bueno, vamos a, a recordar un poco, sí, las dos variantes, entonces dijimos, las radioactivas, salen, que se siguen usando, sí, son los DNTPs, marcados, puede ser en posiciones de, azufre, hidrógeno o fósforo, sí, pues este no aplica, más bien podría ser este, para otro, otra, otra sonda, más bien serían estos dos, fósforo o hidrógeno, 33, 32, son los isótopos que comúnmente se utilizan, cuando se sintetiza la sonda, ¿sale? a nosotros nos la mandan, ya este, marcada, sí, con estos isótopos, ya en, en la secuencia que le estamos pidiendo, entonces, ventaja, sí, dice alta sensibilidad, con poca cantidad que hibride, la podemos detectar, sí, de fácil detección, pues sí, les digo, se hace la exposición, ya de la, de la membrana, con una, con un papel de fotografía, sí, tipo de radiografía, como las que nos toman, de rayos X, dice eficiencia en el marcaje de la sonda, y, puede ser usada para cuantificación, pues si se tuviera, yo creo que un estándar, sí, lo podríamos, pues hacer una cuantificación, yo creo que relativa, la gran ventaja, puede ser esta, la alta sensibilidad, ok, desventajas, sí, pues, bueno, también varias, un equipo para uso de radioactividad, ok, es, creo que le llaman contador Geiger, sí, es uno que, que emite un sonidito, conforme se, se detecta la radioactividad, se debe de contar, con ese equipo, sí, para determinar, primero, que, este, no estamos en niveles muy altos, en el lugar en donde estamos trabajando, y después, también, que no se está contaminando, áreas que no corresponden, entonces, es un lugar especial, sí, debe de estarse monitoreando, debe de haber capacitación, también, para manejo de este equipo, y también de los, pues, de las ondas, sí, dice el tiempo de exposición variable, y la resolución dependiente, del marcaje, ok, pues, esto es del protocolo, ok, la resolución dependiente, pero, sobre todo, esta sería una gran desventaja, los radioisótopos, tienen una vida media, relativamente corta, cuando hablamos de corta, estamos hablando de, tres semanas, dos, tres semanas, sí, a lo mucho, a lo mejor cuatro, pero yo creo que ya es mucho, se nos, se nos baja la, la señal, se llama, sí, este, generalmente, se prepara todo, es lo último, que se hace ya en el protocolo, sí, cuando estamos analizando, y se debe de tener ya todo listo, para hacer las corridas, cuando tienes la sonda, pues, nueva, en la primera semana, segunda semana, a lo mucho, porque va decayendo la, pues, la, en este caso, la señal, que se, que se determina, sí, la redactividad, entonces, les digo, es, sí, relativamente corto, entonces, tienes que aprovechar en ese tiempo, de estar utilizando el marcaje, si no, ya no funciona, ok, de las principales desventajas, y de las, eh, sondas no radioactivas, sale, pues, hay varias, sí, dice, de NTP, marcados con biotina, o dioxigenina, eh, con fosfatas alcalina, o peroxidas, las ventajas, bueno, tiene buena sensibilidad, no tanto como la radioactiva, pero, la gran ventaja, es que no estamos expuestos, a la redactividad, sale, de hecho, generalmente, este, sobre todo, las mujeres, cuando trabajan, en laboratorio, de, y hacen estas técnicas, generalmente, se, deben de dejar un año, sí, más o menos, como un año, se recomienda, sin, este, embarazarse, por cualquier situación, entonces, cuando se trabaja con radioactividad, pues, sí, hay que tener precauciones, entonces, en este caso, pues, más vale sacrificar sensibilidad, sí, por no exponerse a radioactividad, y dice, tiene larga vida media de la sonda, aquí, sí, cuando hablamos de larga vida media, podemos almacenar, en condiciones adecuadas, yo creo que menos 20, a mí me tocó ver sondas, pues, fácil, yo creo que un año, dos años, sí, este, o más, sí, muchos son, son floróforos que, que se, si mientras no se expongan, expongan a la luz, funcionan bien, entonces, en el vial adecuado, en temperatura adecuada, pues, nos duran mucho, ok, desventajas, difícil de detectar, secuencias no repetidas, difícil de determinar, la cantidad exacta de la molécula, mayor ruido de fondo, por la emisión, por la emisión, luego que tienen también, dice, mayor ruido de fondo, pues, bueno, difícil de detectar, secuencias no repetidas, no recuerdo bien a qué se refiere, pero en general, en general, sí, no solo en hibridación, las secuencias repetidas, pues, nos traen, problemas de la detección, sí, les digo, son en general, este, complicadas de, de manejar, o de, de, de trabajar, porque, pues, hay muchas, sí, o, como dice, repetidas, pues, luego no sabemos bien la ubicación, específica, bueno, en general, ¿cómo trabajan? dice que pueden estar marcados con biotina o dioxigenina, ok, los DNTPs, aquí, les pongo solamente para ver la molécula, en este es de la dioxigenina, y esa es la estructura química de la biotina, ok, nada más, bueno, ¿por qué se usan? aquí se ve cómo están marcando, pero se sabe, o bueno, se utilizan, porque esa estructura, o tamaño molecular, son antigénicas, ¿sale? pueden, pueden generar anticuerpos, nos habla, bueno, esa capacidad antigénica tiene que ver mucho con la estructura, y con, con el tamaño molecular, y se sabe que estas dos, bueno, pueden generar anticuerpos, entonces, marcamos, dice, sondas con nucleótidos marcados, está marcando, este creo que el uracilo, con, dice, dioxigenina, ¿vale? esta manchita roja, no simboliza eso, y además, se cuenta con un, dice, un antígeno, antidioxigenina, conjugado con fosfatas alcalina, entonces, un anticuerpo, con una enzima, lo primero, entonces, que detectamos, primero, si híbrido, ok, aquí, entonces, lo que nos representa, es que en el DNA, que estábamos buscando, pues, nuestra sonda, encontró su blanco, ok, y, por lo tanto, entonces, queda, la sonda adherida, o hibridada, propiamente, y queda marcado, estos sitios, entonces, lo que se hace, posteriormente, es, revelar, bueno, utilizar los anticuerpos, para ver si, reconocen, en este caso, la dioxigenina, si se quedan unidos, y, posteriormente, se agrega otro reactivo, si, dice, el resultado de la reacción enzimática, de la fosfatasa alcalina, el reactivo, dice, nitro, es un tetrasolium, si, es un reactivo que cambia de color, que muchas veces no tiene color, y al reaccionar, cambia, o da coloración, si, dice otro, indolfosfato, bueno, el que me ha tocado ver más, es este, nitro, bueno, el tetrasolium, sal de toluidina, son los sustratos de la fosfatasa alcalina, ok, entonces, le digo, en este caso, pues, lo que estamos viendo, es una coloración, si, una hibridación, y lo que vemos es, por la producción de calor, de color, perdón, resultado de la reacción enzimática, entonces, bueno, es la alternativa, si, trabajar, con sondas, que tienen marcaje, en este caso, si, nada más, no tengo de la otra molécula, pero, si utilizan estas moléculas, les digo, porque, producen anticuerpos, o podemos después utilizar esos anticuerpos, sale, hasta aquí vamos bien, ok, bueno, aquí en esta edad, una de las técnicas, pero ya lo mencionamos, si, que podemos ver, cambios, si, de polimórficos, o cambios, este, polimórficos, en una, cadena, de ADN, mediante su corrida, en electroforesis, para detectar alteraciones, en la secuencia de un fragmento, obtenido por PCR, y no tengo el protocolo a detalle, si, el, el, aquí la, el objetivo, o el punto, importante, es que, cuando amplificamos una región, si, que tiene una variante, podemos detectarla, este, por su diferente conformación, sale, entonces, lo, lo que vamos a ver es, que, se dice una, conformación de cadena sencilla, entonces, dice un par de primer, específico, es utilizado para amplificar, el ADN blanco, aquí ya no es hibridación, sale, esta técnica, no es propiamente de hibridación, ya es una técnica, en la cual, pues, analizamos, los cambios, en la corrida, si, debido a, algunas modificaciones, que tiene, nuestra, segmento de PCR, ok, entonces, dice, la muestra, se enriquece, de una de las, de cadena sencilla, por medio de una PCR, asimétrica, debido a la presencia, de uno de los primers, en mayor cantidad, que el otro, si, la movilidad, de los fragmentos, simples, de cadena, se comparan, mediante electroforesis, en un gel neutro, de poliacrilamida, las bandas, son detectadas, la verdad, bueno, en el protocolo, digo, en el, en el programa, este, pide que se revise, pero, el fundamento, si, por el cual, podemos, analizar, estas, estos cambios, polimórficos, si, propiamente, es, por el cambio, en el plegamiento, debido a que, existe un cambio, una variación, si, en alguna, alguna base, ok, se compara, entonces, por ejemplo, la mutante, si, contra, dice una, no mutante, ok, y lo que vemos, es diferente tamaño, pero, se dio, porque, se permitió, una conformación, diferente, ok, la verdad, no he visto, mucha aplicación, de este protocolo, sale, más bien, recuerden, el fundamento, de, de, de esta técnica, que es, eso, el cambio, de conformación, lleva, diferentes, bandeos, y, la razón, del cambio, de la conformación, pues, puede ser, un cambio, en un nucleótido, comparado, con otro, sale, vamos, pues, más bien, a, repasar, o a recordar, lo que es, la secuenciación, de ácidos nucleicos, nada más, a ver, este, díganme, si, ya lo revisaron, en alguna otra clase, secuenciación, de Sanger, ¿ya la vieron? pues, en ingeniería genética, uno, la mencionaba, ¿y les quedó claro? ¿la repasamos otra vez? sí, por favor. Ok, no hay problema, muy bien, sí, nada más, para no ser tan repetitivo, la secuenciación, sí, les digo, propiamente, va muy de la mano, ya actualmente, con, con la PCR, ¿sale? de hecho, viene o surgió, en, pues, casi, de forma simultánea, porque, este método, sí, que es el, había una secuenciación química, sí, de las primeras, que se realizaron, que no tuvo, pues, mucho auge, sí, en su momento, pues, pues, funcionó, pero, en la que, en la actualidad, sí, este, en algunas, pues, laboratorios, se sigue utilizando, es, esta secuenciación, de tipo Sanger, cuando, vamos a hacer, una, un análisis, de secuencias, no tan grandes, a lo mejor, 200, 500, pares de bases, sí, nos funciona bien, es, este, aplicable, cuando nos vamos, arriba de mil kilobases, este, pues, ya tenemos, otras, otras alternativas, ahorita vamos a, a repasar un poquito, entonces, la, el fundamento, de esta técnica, de secuenciación, ok, ahorita, en la actualidad, pues, tenemos ya plataformas, pues, mucho más, eh, automatizadas, sí, lo que es la secuenciación, masiva del DNA, ahorita, lo que, lo que se está usando, ahora, nada más, permítanme un momento, ok, les comentaba, ya hay, ya hay, este, equipos, instrumentos, mucho más, más novedosos, que, que nos permiten, eh, hacer secuenciaciones, si, es saber, el, el orden, en los cuales tenemos, estos nucleótidos, si, este, puede ser desde una región pequeña, les digo, por un producto pequeño, de PCR, un gen, puede ser, también, este, o nos podemos ir, ya prácticamente, a genomas, lo último que vi, es que, los nuevos equipos, podían secuenciar, de inicio a fin, un cromosoma completo, sale, generalmente, esto es, para ensamblar un genoma, por ejemplo, se requiere, pues, este, trabajo, si, bioinformático, pues, muy, muy, este, detallado, porque armamos, como un rompecabezas, si, para armar un genoma, si, tener un genoma completo, a ver, no sé si, si escucharon, por ejemplo, ahorita, cuando estamos hablando de variantes, de, de, de coronavirus, ¿cuánto creen que nos toma saber, este, por ejemplo, el genoma completo de, de un virus? Una tarde. Ok. A lo mejor un poquito más. Unas dos horas. ¿Ves? Ok. Días. Sí, con las, días, a lo mejor, este, un día, dos días, o tres, de, de que hacemos el análisis. Técnicamente, les digo, con, pues, las plataformas que se tienen, les digo, lo último, lo último que revisé, es que podíamos secuenciar un cromosoma completo. Y eso es una gran ventaja, de inicio a fin, ¿sí? Sin estar partiendo o haciendo segmentos. Porque generalmente la secuenciación, lo que, lo que sí era primero amplificar, amplificar o tener, tener este, porciones del genoma. ¿Sí? Les digo, como un rompecabezas. Primero era obtener las piezas, y después ir armándolos, ¿sí? Este, viendo cómo se, se podía ensamblar. Y eso es mucho trabajo bioinformático, de, de, de una, muy, un muy buen centro, sí, de, de, de computación. Eh, muchos de, de los compañeros se, se iban a otros lugares para, donde se tiene buena capacidad, porque son análisis, automatizados, ya para intentar ensamblar. Entonces, eh, les digo, la, vamos ya muy avanzado. Este es el fundamento de, de lo que se, se hizo en el inicio. Es, entonces, se le llama, pues fue premio Nobel, Sanger tuvo dos premios Nobel, por secuenciación de, uno de, de, de ácidos nucleicos, o DNA, y la otra, creo que fue por proteínas. Eh, de los pocos que han tenido dos premios Nobel. Aquí lo que, lo que estamos haciendo es una polimerización. ¿Sale? Se usa, entonces, una enzima. Una polimerasa. Tenemos, entonces, si se fijan, como es polimerasa, pues tenemos un poligo, o un iniciador. ¿Sí? Una región. Esta es la que vamos a secuenciar. ¿Ok? Viene de esta. ¿Sí? De una doble, doble hélice. Entonces, tenemos una región, que vamos a secuenciar. Tenemos un oligo. Pero, pero aquí, el gran punto, o el gran detalle, a ver, permítanme. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Aquí en la parte, en la derecha, ¿sí? Tenemos lo que es un nucleótido normal, ¿sí? Que se utiliza generalmente para lo que es amplificar, o podríamos utilizarlo en la PCR. y tenemos una variante, se le llama didesoxinucleótido, en el carbono 3 en donde tenemos la variación, tenemos que se realiza el enlace fosfodiéster con el 5, si se fijan por eso está en rojo, tiene una diferencia, este no tiene grupo OH, que es necesario para llevar a cabo el enlace fosfodiéster, como no tiene ese grupo OH, una vez que se une, ya no puede polimerizar otro, detiene la reacción, si, se detiene ahí en ese momento la reacción, si se coloca el nucleótido normal, en ese caso si se puede continuar la reacción, ok, entonces bueno, ese es el fundamento, si, o la gran estrategia de este método de secuenciación, ahora vamos a ver, si tenemos este mismo templado, o esta misma muestra, lo tenemos en cuatro pocillos diferentes, en uno en donde estamos agregando, si, los, en este caso los nucleótidos trifosfato, sale, cada uno de ellos, y además en cada pocillo diferente, le estamos agregando el didesoxinucleótido, si, el DDTTP, STP, ATP y GTP, ok, dijimos entonces que ese oligo lo que permite es que cuando se una, por complementariedad, va a detener la reacción, ok, entonces, si se fijan, bueno, la imagen no ayuda mucho, pero lo tenemos en colores, ok, aquí entonces el, el de timina, está en verde, sale, y va a ser complementario, aquí lo que estamos viendo es para la citosina, adenina y guanina, suponiendo, bueno, tenemos aquí este inicio, si, el CAG, vamos entonces, o se va a determinar cuál es la siguiente, el siguiente nucleótido, tenemos una A de templado, lo que vamos a obtener es una, por complementariedad, una T, ahí no hay problema, entonces, lo vamos a ver acá, en esta parte, si, tenemos entonces el CAG, pero hay varias opciones, si, una de ellas es que se una, por probabilidad, este nucleótido didesoxin, y aquí se detuvo, se unió, entonces este, y se detuvo, y quedó este fragmento, sale, ¿qué pasa si se unió este, si, el otro, el que no está modificado? ah, pues continúa, puso el T normal, la timina, y luego sigue una adenina, y luego acá hay otra posibilidad de otra timina, muy probablemente, si, puede entonces agregarse otro modificado, y se detiene, según la representación de este diagrama, en la última opción, que se da, si, puede que en este segundo, también sea uno normal, o no modificado, y entonces continúa, C, C, A, C, y acá en este, sucede lo mismo, sale, entonces, si está ligando este, el nucleótido modificado, aquí se detiene, ¿ok? Entonces, bueno, eso para las timinas, sucede lo mismo, para las citocinas, para las adeninas, y para las guaninas, ¿ok? En este caso, si se fijan, el primero, que se, que empezó en el templado, ¿sí? Es una C, y se detiene, aquí en esta, pues fue uno normal, y no se detuvo, sino hasta el siguiente, que es este, y se detiene, ¿ok? En este caso, pues es uno normal, pero hasta el que sigue, y así, se van formando, los productos de diferentes longitudes, ¿ok? Dependiendo, si se unió uno normal, o si se unió uno modificado, que detuvo, o, si detuvo la polimerización, al final, pues vamos a tener, si se fijan, este se detuvo, aquí, y tenía muy poco, es un nucleótido, ok, vamos a correr, entonces, por pocillo, ¿sí? En cada uno de los carriles, aquí corremos los de timina, ¿sí? Como corresponde aquí, y luego, en el siguiente, los de citosina, este, el de adenina, y guanina, y los dejamos correr, ¿sí? En la electroforesis, y nos va a separar, por tamaños, ¿sale? Nada más aquí, bueno, nos dice que, el primero, este, ¿sale? Y luego, A, entonces, está considerando, este, desde aquí, pues el diagrama, la foto, aquí está medio, este, ambivo, ¿sale? porque, el producto, que nos dice, que el primero, el más lejano, el más pequeño, ¿sí? Acuérdense, que entre más lejos, este, de donde se depositó, ese, corresponde a tamaño, más pequeño, pues entonces, tenemos, dice que es una T, ¿sí? Este, entonces, el más pequeño, sería este, y luego sigue, el que tiene, después de la T, el que tiene la, es este, ¿sale? Es en el de adeninas, que es este, ¿sale? Y luego, ¿cuál sigue? De adenina, sigue otra vez T, que es este, ¿sale? Conforme va aumentando, en números de, de nucleótidos, se supone, que va, como una escalerita, ¿sale? Vamos viendo, en el gel, entonces, eh, que este, corresponde a una T, porque está en las T's, y luego, si subimos el nivel, sigue una A, y luego sigue otra T, y luego sigue una C, y luego otra vez una C, ¿sale? Y luego una A, una C, una T, y una G, ¿ok? conforme fue acomodándose, el bandeo, y eso nos va diciendo, cómo fue aumentando, los tamaños, de la amplificación, del, del, en este caso, del producto, al final, pues tenemos la secuencia, ¿sí? La secuencia completa, o complementaria, la que fue, este, sintetizada, y ya tenemos, la secuenciación, entonces, de esta región, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, les digo, este fue, como se partió, y como se inició, les digo, y parte, es un tipo, pues como si fuera PCR, ¿sale? De aquí empieza a amplificarlo, y después se corre, y se ve cómo va aumentando, pues, estuvo muy ingenioso, ¿sale? Le digo, tan así que permitió, entonces, obtener la secuencia, pero venlo, pues, ¿cómo llamarle? Complicado de estar, leyendo la secuencia, de esta forma, estamos leyendo aquí, imagínense, son dos, cuatro, seis, ocho, nueve, nueve nucleótidos, si les digo que nos funciona, como para cien o doscientos, nucleótidos, sería práctico hacer esto, imagínense la dimensión de esto, para, de este gel, para analizar, ¿sí? todas esas banditas, no, es práctico, ¿sale? Entonces, vino, aunque el método, ¿sí? en esencia es igual, debido a estos, dirésox y nucleótidos, la forma de analizar esto, pues, cambió, ¿sale? Cambió en la cuestión de que, ya no se hace por gel, se hace como una, electroforesis en capilar, se le llama, ¿sí? es como si fuera una, tipo, cromatografía en columna, en donde, si depositamos la muestra, lo más pequeño, pues, va a migrar más rápido, y conforme va saliendo, bueno, se va detectando, conforme va avanzando, pero, aquí la variante, es el color, ¿sale? Dice, el didesoxy, trae un color diferente, o una longitud, que se detecta, en diferente, longitud, no es necesario, ya entonces, correrlo, o analizarlo, en electroforesis, si debemos separar, los fragmentos, ¿sí? Entonces, vamos determinando, letra por letra, si depende el color, aquí abajo nos muestra, se llama un electroferograma, en donde nos dice, cómo fueron apareciendo, ¿sí? Bueno, lo pone de color, pero también corresponde a esto, era una G, y luego enseguida salió otra G, y luego una C, y así, ¿ok? ¿Qué hay que analizar, en este resultado, que no haya esto, y será, ¿sí? Este, hay regiones, cuando nos entregan, un electroferograma, generalmente, la primer parte, tiene mucho ruido, no está bien definido, y hay una región, donde ya empieza, este, bien la definición, y eso es lo que tomamos, ya, real, por eso, generalmente, se manda secuenciar, en directo, y en reverso, si se piden, este, las dos direcciones, porque nos permite ver, de un inicio, hacia adelante, si en directo, por ejemplo, y en reverso, y en directo, esto a lo mejor, no se ve muy bien, ¿sí? hay esto, ruido, y poca definición, pero cuando hacemos, el reverso, pues tenemos, la parte final, bien, y eso que no había salido, con buena definición, en el reverso, si se ve, ok, entonces, se analizan las dos, y se verifica, que corresponda, por ejemplo, este aquí, que no se sabe, que fue, porque el bandeo, digo, el pico, está empalmado, dos, si, fue ahí un error, de lectura, pues si tenemos, el reverso, y todo corresponde, y está bien definido, en el reverso, pues podemos saber, a qué correspondía, esto que aquí salió mal, ok, pero bueno, técnicamente, esto vino a sustituir, lo que era, inicialmente, este, el gel, si, se va solamente, leyendo así, con un láser, y nos dan, estos resultados, ok, a ver, déjenme, a ver si tengo aquí, un video, digo, algunos, a lo mejor, ya se los, se los puse, a lo mejor, otros no, es de secuenciación, se llama, este, pues masiva, de DNA, ok, 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 厲害, Gracias por ver el video. Ok, voy a intentar compartirlo y si no, luego lo cargo en la... o ahorita lo cargo en... ahí en Teams. Ok, voy a intentar compartirlo. Ok, lo estoy cargando. A ver si me permite proyectarlo aquí desde Teams. Ok, vamos a ver. Se ve... Bueno, lo que se carga. El comentario era, con esta metodología... Imagínense en este momento este secuenciar, por lo que fue el genoma humano, donde hablamos de megabases o pares de bases... Entonces, es demasiado. Al final, creo que se hizo en cuatro años... Creo que al final se hizo como en cuatro... en un lapso de cuatro años, este... la secuenciación del genoma humano. Estaba programado para el doble o más, sí, aún trabajando muchos laboratorios al mismo tiempo. Sí, pero pues la ventaja fue que... Tecnológicamente, sí, pues se generaron nuevas estrategias. Ahorita les quiero mostrar ese video que es este... Pues un poquito más a lo que se hace ya en la realidad. Pues un poquito más a lo que se hace ya en la realidad. Ya, pues... Pues un poquito más a lo que se hace ya... Pues... 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 Y... Pues... Y... Pues... ¿Qué es el diseño de microarreglos? Y creo que también tenía videos de microarreglos. No sé si han escuchado ese término, microarreglo de DNA. Sí, también lo revisamos en Ingeniería Genética 1. Ah, ok, muy bien. ¿Se escucha? Pues ahorita creo que no se escucha nada. Ok. The Illumina sequencing workflow is composed of four basic steps. Sample prep, cluster generation, sequencing, and data analysis. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligose. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with a lawn, composed of two types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the two types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adaptor region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured, and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over, and the adaptor region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in two single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over, and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the fragments. After bridge amplification, the reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The three prime ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first reed. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source, and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the reed. The emission wavelength, along with the signal intensity, determines the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image represents a small fraction of the flow cell. After the completion of the first reed, the reed product is washed away. In this step, the Index 1 reed primer is introduced and hybridized to the template. The reed is generated similar to the first reed. After completion of the index reed, the reed product is washed off, and the three prime ends of the template are deprotected. The template now folds over and binds the second oligo on the flow cell. Index 2 is read in the same manner as Index 1. Polymerases extend the second flow cell oligo, forming a double-stranded bridge. This double-stranded DNA is then linearized, and the three prime ends are blocked. The original forward strand is cleaved off and washed away, leaving only the reverse strand. The reed 2 begins with the introduction of the reed 2 sequencing primer. As with reed 1, the sequencing steps are repeated until the desired reed length is achieved. The reed 2 product is then washed away. This entire process generates millions of reeds, representing all the fragments. Sequences from pooled sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample preparation. For each sample, reeds with similar stretches of base calls are locally clustered. Forward and reverse reeds are paired, creating contiguous sequences. These contiguous sequences are aligned back to the reference genome for variant identification. The paired end information is used to resolve ambiguous alignments. Genomic data can be securely transferred, stored, analyzed, and shared in BaseSpace Sequence Hub. Discover the possibilities of next generation sequencing. Genomic data can be easily transferred, stored, analyzed, and shared in BaseSpace Sec. Ok. Digo, esta tecnología, pues, hay otra más reciente, sí, pero es la que generalmente se usa para secuenciar de forma masiva. Aplica mucho en la cuestión, por ejemplo, si queremos obtener todo un panorama de todos los, ¿cómo le llaman? Metagenoma, sí, quiere decir de todo lo que hay en una muestra. Bueno, les digo, es una forma más rápida de trabajar, automatizada, y bueno, todavía esto nos permite trabajar y obtener, aunque hacia el final dice que hay que hacer un análisis de la secuencia, ya nos ayuda a hacer los alineamientos. ¿Sí? Cada segmento dice, bueno, se refiere como un RIT, ¿sí? Cuando se están formando o alineando los genomas, esto es importante porque cada región no es una sola copia, ¿sale? Entonces, el RIT es como cuántos fragmentos tiene el rompecabezas. Y además, les digo, ahí le llaman cobertura. ¿Cuántas veces se está secuenciando cada segmento? Entonces, todo eso se usa para darle peso a lo que es el, pues bueno, la estructura del genoma, o publicar una estructura del genoma, ¿sí? En el ensamble propiamente. Ok, entonces, bueno, eso les digo, secuenciación nos permite obtener, entonces, propiamente la secuencia para comparar o para, este, por ejemplo, comparar en la cuestión de paternidad, ¿sí? Algunas regiones polimórficas, ¿sí? Es muy utilizado. No se puede quedar en cualitativo, ¿sí? En decir, este, en bandeos. Para hacer una comparación cuantitativa, pues hay que irnos a saber qué tan parecido, ¿sí? Cuánto cambio, este, y en dónde cambio el segmento de DNA que se está analizando. Ok, entonces, bueno, les digo, secuenciación, vamos a ver, a platicar un poquito de microarreglos, ¿sí? De que, ya para finalizar, ¿de qué se acuerdan de los microarreglos? Servían para medir la expresión de GeneX, la sobreexpresión o la baja expresión. Ok, básicamente nos sirve eso para ver cómo está la referencia, bueno, un valor con una referencia, si está igual, si está menos o si está más expresado, ¿sí? Y que ese valor que estamos obteniendo. Bueno, si no, luego, este, ya con más detalle busco ese video. Regresamos a la presentación. Regresamos a la presentación. ¿Qué más? Sí, nos sirve para, en este caso, medir, puede ser la expresión de un gen. ¿Cómo se hace para medir una expresión? ¿Para medir la expresión en general o específicamente en los microarreglos? No, específicamente en microarreglos. ¿Cuál es el paso inicial? Dice microarreglos de SDNA. ¿No era poner el ADN en unas plantas, bueno, como en unos chips o algo así? Sí, solamente que hay que hacer el cambio, si cuando se dice microarreglos de SDNA, este, quiere decir que venía de RNA. Ok. Nada más ese punto, si hay de DNA o de SDNA. Dice, entonces, en general, microarreglos de DNA detectan mutaciones que predisponen a algún tipo de enfermedad. Y se hace, bueno, aquí está muy simple, digo, hay videos donde se ve animado esto, este, las, pues las plaquitas. Nos, generalmente, nos lo ven ya diseñados, podemos comprar una de un transcriptoma completo, ¿sale? O de muchos genes. Entonces, viene a simplificar el trabajo que les decía, ¿sí? De estar haciéndolo manual y estar trabajando de sonda individuales, que era lo que veíamos al principio. Pues aquí, sí, están ya estos pocillos con sondas específicas. Les digo, puede ser también para, para un transcriptoma. Por ejemplo, de alguna bacteria, ¿sí? En cierta condición, publican lo que es de los resultados del microarreglo y nos miden las frecuencias, por ejemplo, en condición de estrés, por ejemplo, en algún, alguna, este, condición que nos interese saber. Y se puede analizar cómo fue la expresión de los genes o qué genes se están modificando con esa condición. Pero no estamos analizando uno, estamos hablando cientos o miles, ¿sí? De genes que se pueden analizar al momento. Pero sí, son diseños que ya nos venden, ¿sí? Son plaquitas diseñadas dependiendo lo que necesitemos. Entonces, les digo, eso viene, nos viene a simplificar. Necesitamos equipo también especial, ¿sí? Para que nos hagan las lecturas. Pero nos viene a simplificar el trabajo de, de, de las hibridaciones, ¿sí? Diversas hibridaciones o análisis por hibridación en una sola corrida. Con este que dice microarreglo o chip por pocillos, donde en cada uno hay fragmentos de ADN conocidos. A ver, dice una placa de cristal, tiene fragmentos cortos de ADN de 20 a 50 nucleótidos que contienen, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una aplicación, todas las mutaciones conocidas de un gen o todos los polimorfismos de un gen. Ok, eso podría ser una posibilidad. Identificar entonces las variantes que pueda haber de un gen. Es una posibilidad. El DNA de los pacientes y controles sanos se amplifica y se marca con fluorescencia. Ok, utilizando PCR se añade y se añade a la micromatriz. Ok, entonces en este punto, ¿sí? Se le agrega entonces eso que lo va a diferenciar. Ok, dice en este caso pacientes controles y sanos. Pues era lo que, lo que ahorita me comentaban, ¿sí? Podemos hacer un análisis, ¿sí? Relativo respecto a una condición control, puede ser. Sí, puede ser, por ejemplo, sano y, por ejemplo, con cáncer. ¿No? En el cual, pues bueno, uno de ellos se marca de un color o con una fluorescencia. Y el otro también, pues con otro diferente, el que vamos a comparar. Dice que cuando se hace la PCR, pues se puede amplificar con esta diferencia o este fluorofo. La fluorescencia en una posición determinada indica que el DNA se ha unido a un oligonucleotero. Ok. Y se determina entonces la lectura de esos dos longitudes de onda. Aquí dice ADN control. Bueno, uno de ellos no es el control. Dice que se fragmente el ADN de los pacientes. Posibilidades que el estudio de ADN obtener el del paciente para estudios del ADN primero se obtiene. Ah, ok. Este era el comentario, ¿sí? Se obtiene el CDNA si se quiere hacer el análisis de expresión. Ok. De el RT-PCR. Pues propiamente, pues más bien hacer el CDNA. Ok. Y luego la PCR. Para amplificar o irnos a expresión. Ok. Entonces, en este caso, pues lo que se está analizando, ¿sí? Es estos colores. ¿Qué lo origina? Pues depende de las concentraciones que tengamos de estas dos variantes. Nos dice, por ejemplo, dice si, en este caso que era el control, el verde, se hibrida el ADN y se estima el color verde. Si se hibrida el ADN 2 en rojo y si se hibrida ambos emite amarillo. Podemos, por ejemplo, estimar si se mantiene en el mismo color, quiere decir que mantuvo la misma concentración y que, por lo tanto, el gen mantuvo en las dos condiciones una condición estable, ¿sale? O no se modificó las concentraciones, ¿sí? Al analizar, por ejemplo, estos dos de enfermo o normal, ¿sí? Sano, perdón, y enfermo. Ok. Si analizamos entonces ese gen y vemos un color amarillo, quiere decir que en ambas condiciones están en la misma cantidad. ¿Sí? Se sobrelapan entonces el verde y el rojo. Si existe una coloración diferente, es que está favorecido o está en mayor cantidad uno de estos, de los que hayamos marcado. ¿Sale? Dice, sí, se hibrida, nada más estoy viendo si está bien el diagramita. Ahora, el ADN1, sí, emite el color verde, pero no sé por qué aquí está poniendo el rojo. Nos está hablando de concentraciones, ¿sí? Y de cuál prevalece en el pocillo, dependiendo, ¿sí? Podemos nosotros, este, estimar cuál va a ser el control. Si está en verde, quiere decir que en este caso, pues no se mantuvieron igual, que está favorecido más en una condición. Si, a lo mejor bajó o no se expresó, o se, ay, ¿cómo llamarle? Este, ay, se me fue la palabra, cuando baja la concentración. Bueno, una es sobreexpresión, sí, por ejemplo, en esta condición, si lo estamos viendo en rojo, pasa de la concentración normal y se ve, por ejemplo, en rojo. En la otra, pues estaría por abajo, ¿sí? Del equilibrio o de una cantidad igual, pero no me acuerdo cómo se, es el término que se usa para cuando está bajando la expresión. No, después me acuerdo, ¿sale? Pero, entonces, o se mantiene igual, ¿sí? O se está sobreexpresando, ¿sí? O se está expresando menos, ¿sale? Podemos, entonces, comparar, si estamos analizando lo que es la expresión genética, ¿sí? Y con el CDNA y el marcaje, entonces, de esos genes. ¿Ok? Y así podemos analizar todos estos genes en estas dos condiciones, sano y, por ejemplo, con cáncer. O con alguna condición que queremos estudiar. Y podemos determinar, entonces, se mantiene igual, sobreexpresa, igual, para cada uno de los genes, y determinar, sobre todo, por ejemplo, en rojo, ¿sí? Que era en el de la enfermedad. ¿Qué gen o qué genes están participando? O tienen al menos un efecto, si no sabemos o no podemos todavía relacionar. Puede ser un análisis, este, preliminar, ¿sí? De una investigación para tener candidatos, ¿sí? Que están siendo afectados por la condición de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, suponiendo si el rojo era una enfermedad, pues está favoreciendo, ¿sí? Que suba la expresión. No, no sabemos, no podemos decir que esa sobreexpresión está directamente relacionada. ¿Sí? Hay que tener las precauciones. No todo lo que incrementa este mensajero se va a ver expresado o se va a ver un resultado en la función, ya como enzima o como proteína. Pero al menos nos da un indicio de que en regulación existe un cambio, ¿sale? Y de igual de la otra forma, ¿sale? En la cual, pues no se tiene el mismo nivel de expresión. Bueno, les digo, esto es adaptable también, dependiendo de cuál sea el tipo de estudio. Me tocó ver algunos para bacterias. Son muy útiles en la cuestión de que te dan todo el panorama general, todo el tema transcriptoma, de todos los genes que tiene el organismo y ya tú eliges, este, publicará, se publican varias condiciones y si tú estás en alguna de ellas, pues sí puedes irte a buscar cómo se comporta ese gen y qué otros están relacionados, este, con alguna condición, ¿ok? Bueno, de manera general, este, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí. Entonces, al final, cuando tú quieres analizar un microarreglo, ¿obtienes primero toda esa cuadrícula con esas señales de colores de un estado y obtienes una bajo otro estado o solo obtienes una sola? Una sola. Sí, se... ¿Solo se analiza? Sí, se analizan las dos longitudes, pero eso te está diciendo un solo gen. También, sí, analizas una sola lectura, sí, nada más que tienes dos longitudes de onda. El que te lee este, el mismo equipo, muy probablemente, a lo mejor te puede... No sé, desconozco yo, este, no he visto cómo trabaja el equipo como tal, este, que te da el resultado en esta intensidad o en este color. No sé si sobre el APA o en qué momentos hacen las dos lecturas, ¿sale? Para determinarlo como verde o como rojo o amarillo. Pero es en una sola... Se supone que debe de tener los dos canales para la lectura. Este, nada más que no sé cómo te dé el resultado. Pero obviamente está detectando estos dos. Si es sobre la misma intensidad, este, te lo determina como amarillo. Que está igual. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no, ya con esto finalizamos el día de hoy. Bueno, yo tengo una duda, profe. Este, en el marcaje de sondas, o sea, ¿cuál es el procedimiento preciso para marcar la sonda con el isotopo? ¿Con el fluoróforo? Con el fluoróforo. En este caso, pues más bien tendrías que estar agregando a la hora de hacer la amplificación. No, no, no conozco muy bien cuáles son las variantes que te, que te, que te dan. Pero, eh, viene ya, ya la base modificada. Sale, ya trae este, en cuanto se incorpora el nucleótido, te lo venden ya modificado dentro de todos. Para que al final, eh, ya te quede el marcaje con el nucleótido correspondiente. Sí, eh, bueno, una vez me tocó ir a donde realizan las sondas y me explicaban el proceso. Eh, va uno, va uno a uno. Sí, o sea, van poniendo y luego, este, por ejemplo, adenina y luego como que cancelan químicamente. Eh, después agregan el otro y van, este, trabajando uno a uno. Pero en ese caso, por ejemplo, eh, podrías estar agregando ya, eh, uno de los nucleótidos. Por ejemplo, adeninas. Sí, hay opciones, no sé cuál está trabajando aquí. Intercalarlo, todas las adeninas queden marcadas. O al final de la reacción agregar alguno marcado. Que eso es lo que se hace con las de tiempo real. Sí, el equipo, eh, lo programas para que el, la secuencia o los nucleótidos finales sean los que queda, o el final sea el que queda marcado nada más con el fluoróforo. Sí, pero la síntesis, eh, de, de los nucleótidos o de las sondas, digo, tienen esas variantes. Tienen varias alternativas. Y una de esas, te digo, no sé si en este caso están intercalando algún nucleótido marcado con fluoróforo. O si al final de la síntesis de elección toman el, el, el último para marcarlo. A nivel técnico, si lo podríamos hacer, yo creo que sí, pero necesitaríamos, este, pues ahora sí que los nucleótidos ya marcados, ¿sí? Para que cuando tengamos el producto de PCR, pues ya nos quede con ese, con esa diferencia, ¿no? De, de, de fluoróforo. Muy bien, si no hay dudas, pues hasta aquí la dejamos. Y hasta aquí es, este, el primer parcial. ¿Sale? Lo que es amplificaciones, bueno, PCR como tal, sus variantes y es, y lo que vimos el día de hoy de hibridación. No sé si ahorita le puedo marcar por, este, más bien en su contacto. Es que le ocupo hacer unas preguntas, pero de otros temas. Bueno, sí, está bien. Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. Este, es que yo no alcancé a notar todo lo que se necesitaba hacer para el trabajo. ¿Me podría repetir? Para el trabajo que tenemos que entregar. Sí, claro. Nada más déjame checar si ya está publicado como tarea. Ajá. Ok, está, sí, está publicado como diseño de oligos. Sale, y, bueno, a mí me va a aparecer como yo lo, como yo se los programo. Hay una opción de. Ok, les hago, les hago una, aquí una descripción, sí, en, como lo, lo verían ustedes. Entonces, a grandes rasgos, es buscar una base de datos, sí, de, de preferencia ustedes, este, bueno, alguna que, que hayan ya trabajado. Descargar una secuencia. De ahí, el producto, establecer una región para obtener un producto de amplificación de 150 pares de bases. Dentro de este producto debe de ya ir incluido el oligo directo y el reverso para que alineen a una temperatura de 63 grados. Ok, ya que tienen también, bueno, es necesario realizar el tercer oligo o sonda, que también debe de alinear a 63 grados. Sí, y dice, eh, hacen una búsqueda de cuáles son los fluoróforos utilizados, por ejemplo, en tiempo real, o que leen los equipos de tiempo real, para que en esa sonda me digan cuál estarían utilizando. Y ya que, bueno, para, como requisito, bueno, de los oligos, que cumpla la temperatura de 63 y que no tenga dímeros o, este, formación secundaria. Estructuras secundarias. Muchas gracias, profe. De nada. Digo, este, si quieren lo dejamos para el viernes, ¿sale? Este, dentro de ocho días, ya para, ahorita le modifico la entrega, eh, para ese día límite. Sí, sí, muchas gracias, profe. Nada. ¿Alguna otra duda? Profe, lo de los oligos, ¿puede ser en otra página o tiene que ser en la que usted usó la semana pasada? No, puede ser en otra. Nada más que, eh, si verifiquen, o si tiene esa opción, o al menos esa parte, pueden checarla en el que yo utilicé, en donde verifican que no forme dímeros. Gracias. De nada. Profe, ¿cuál era la página que utilizo? A ver, ahorita les pongo aquí también en publicaciones el link. Se llama Oligo Calc. Pero mejor les pongo el link directo. Ok, gracias. De nada. Ahí está. Bueno, pues entonces, cualquier duda, de todas formas, me pueden escribir aquí por, por Teams. Este, por cualquier cosa, y si no, pues nos vemos dentro de ocho días. Bueno, no nos vemos, estaría nada más, este, eh, publicándole lo que sería. Ah, ese envase, se lo voy a aplicar en aula virtual. Bueno, el lunes, primera sección. Ah, cierto, cierto. Les había comentado, pues nos vemos, nos vemos las dos secciones. Sale, para hacer nada más una explicación. Y entrega nada más la primera sección, la siguiente semana. Se trabaja igual, nada más para la, para la, la plática, pues de, 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 de la práctica. Sí, nos vemos las dos secciones. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, pues nos vemos. Sale cualquier duda, de todos modos me avisan, no me escriben. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.